Vamos a regresar a un fútbol picante, el América es el equipo más bipolar del fútbol mexicano. Debutó en esta apertura 2018 con derrota ante Necaxa y ya criticaban al Piojo que porque se fue al Mundial y no estuvo en la pretemporada y era un fracaso. Después le ganaron al Atlas cómodamente y dijeron ahí viene el América y ahora Pietra le ganó al Veracruz y volvió a ser el todopoderoso. ¡Wow! Le ganó al Veracruz y en el Estadio Azteca, o sea la victoria del Guadalajara se minimiza porque fue contra Monarcas Morelia, los jovencitos de Monarcas y el América gana. Ahora por el otro lado con los jóvenes, López, González, Guillén lo hace bien y yo digo los jóvenes que estos que van debutando porque los otros jóvenes ya lo habían hecho, inclusive Jorge Sánchez con el equipo de Santos, Lainez aquí, Aguilera que ya no era titular se despacha con goles, en fin, la victoria para la Copa, atención, y para los jóvenes es buena. Sí, que va a ser además una Copa ahora sí con todos participando, que eso le va a dar un sabor muy interesante. Y misma que no gana el América desde 1974, ¿eh? No, ¿cómo Pietra? Pues que es grande, ¿no? ¡Grande del fútbol! Estaba de eso. No gana una Copa desde hace más de 40 años. Estaba en la mayor parte del tiempo jugando con Kaká, también es cierto. Cuando ha jugado la Copa los hecha a Antonio. No, no, sí, pero son las menos veces, yo estoy muy lejos de irle a el América, pero sé que son las menos veces. No parece, ¿eh? Una cosa es la realidad, vamos, están jugando con Kaká. Qué bueno que lo aclaras, porque si no, me confundía. Si de algo sirve, y en serio, y lo digo en serio, esta Copa, es porque le da oportunidad a los jóvenes y a los no tan jóvenes que no son titulares y que después con un buen fútbol pueden ganarse un lugar para ser titular, como es el caso de Henry Martín, que venía a abrir el torneo anterior en Liga y Miguel Herrera lo mandó al banco, luego acabó con sus ilusiones de poder estar en la Copa del Mundo, no fue Osorio, sino Herrera el que le dijo, tú no vas al Mundial, y acá vuelve a reaccionar y levantar la mano. Bueno, sirve mucho para que entonces el técnico tenga dudas y diga, a caray, este anda bien, no le estoy dando minutos suficientes en Liga, se los podría estar ganando, ¿no, Toño? El caso de Aguilera, concretamente, que va a la banca en la jornada dos y ahora se despacha con dos goles, y este América, súper de acuerdo con lo que has dicho, Henry Martín se fabrica muy bien el 3 a 0 de la América, una jugada en la que también había participado Lainez, más por error, porque el defensa le rebota la pelota, pero antes la armó muy bella en el mediocampo Mateos Uribe recién ingresado, le queda a Henry, se da la vuelta y hace un golazo, súper de acuerdo contigo. Quiero decir también de la América que ellos, a diferencia de Chivas, Pietra, Adal, sí creo tienen planta y están también para pelear los dos torneos. Parece que no le vas a la América, y ahora sacas el pecho. Una cosa es la realidad, y tengo que decir lo que pienso, ayer este equipo está arropado con Marchesina en la portería, con Aguilera, con Edson Álvarez, con Vargas, que sí muy joven, pero también tiene experiencia. También son decisiones del técnico. Decisiones del técnico, completamente, pero existe esa profundidad de banca. Son jugadores, Aguilera, por ejemplo, que no fue titular en la fecha dos. Ya hablaremos de esa profundidad de banca en los equipos para ver a qué tanto les alcanza. Hacemos contacto hasta Coapa y hasta Katia Castorana, siguiendo de cerca a las Águilas de la América, que, insisto, como equipo bipolar, hace apenas dos semanas eran un desastre, y hoy ya huelen a campeón. Adelante, Katia, estamos contigo. Adal, qué gusto saludarlos en Fútbol Vicante desde las instalaciones de Coapa, donde las Águilas entrenan después de la victoria en Copa ante Veracruz. Una buena semana en general, dos victorias al hilo, lo que fue el debut como locales de esta apertura 2018, el fin de semana, victoria ante Atlas en la cancha del Estadio Azteca, y ahora en el mismo inmueble, el debut en Copa, victoria ante Veracruz. Y un Emanuel Aguilera que tuvo una muy buena actuación, que se reflejó además en el marcador con ese doblete del cabezazo a balón parado, y también el penal cobrado por el defensor central. Recordar que Emanuel había perdido la titularidad en el partido ante Atlas, y su lugar fue ocupado por Edson Álvarez. Ahora un Emanuel que en la Copa entonces tiene una actuación redonda, al igual que Henry Martín, porque la dupla al ataque en ese partido contra Atlas, fue Roger Martínez y Oribe Peralta, y ahora Henry también se refleja en el marcador en este partido ante Copa. Entonces empieza una buena duda para el técnico Miguel Herrera en cuanto a la competencia interna que hay en el grupo. Y una buena nueva también decir que ya en el entrenamiento de este día podemos observar a Cecilio Domínguez realizando trabajo con sus compañeros, recibió el alta médica para comenzar a hacer fútbol, aún es precipitado poder decir que estará en este partido del fin de semana cuando visiten a los tuzos del Pachuca, pero buena nueva que entonces ya comienza a hacer fútbol con sus compañeros, cuidar aún todavía la parte de algún golpe, pero irse poniendo a punto físicamente después de esa fractura de mandíbula que sufrió el atacante paraguayo. Así las cosas con las aislas de la América, compañeros. Regreso con ustedes a Fútbol Picante. De acuerdo, Katia, gracias. Te mandamos un abrazo. Seguiremos pendientes de los reportes de la América y de Miguel Herrera que quiere acabar con todas las especulaciones, con todos los rumores y dice, mi mente está en la América. Es en verdad, Pietra, que su mente está al 100% porque no dudo que sí esté enfocado en la América, pero es que él mismo ya sabe que la opción tri está muy descabellada para él en estos momentos y mejor dice, no, ya se acabó, va por ahí. Ya le dijeron, Adal, ya le dijeron. Ah, ya le dijeron. Tú estás aquí en el América, concéntrate. Además, pues ya todos sabemos, esa silla en donde está sentado, la otra, la verde, está al ladito. Entonces, pues no pasa nada. Él lo que tiene que hacer es concentrarse con el equipo, intentar ganar algo más con el América porque como sea, solo tiene un título, ¿eh? Y ya les dije, ahí como está el de Copa. Entonces, no necesita hacer campaña de nada. Él está ahí. Pero además, quizás sea más complejo completar un ciclo de cero al Mundial con la selección mexicana que como le tocó a Herrera, de repente la cosa se mueve, de repente, tambareo que está y ya entró, gano dos partidos y mira, me voy a mi segundo. El bomberazo. Pues, las estadísticas están claras. Eres campeón del clausura dos mil veintidós porque además el Mundial va a ser en invierno e inmediatamente puedes ser candidato si la cosa viene complicada. Ya, coño, ya está acomodando el calendario. Y ya dejó al piojo hasta el clausura dos mil veintidós. Eso es lo que más me impresionó. Sin hablar de Miguel Herrera, el técnico que sea, Almeida que regrese a la chiva, si ustedes quieren él que sea, que sea campeón en ese torneo, si la cosa va mal, si es que existe un repechaje o no se juega con cuarenta y ocho selecciones ese Mundial, pues puede tener la posibilidad. Hay un tema con América, perdón que me desvíe rápido. A ver, que creo que ustedes lo dijeron muy bien. No, no, no. El Estadio Azteca tiene un problemón de cancha. ¿Vieron cómo está la vallada? Este partido se hubiera probado en Veracruz para darle tiempo a la cancha. Se le vienen siete partidos más en las próximas tres semanas entre Copa y Liga de América y Cruz Azul. Yo no entiendo por qué le ponen, Toño, el pasto híbrido que dicen que es una maravilla. ¿Por qué no lo hicieron hace dos meses, caramba? Lo mismo en las instalaciones de la Noria con Cruz Azul. Y mi reporte del clima, mis fuentes del clima me dicen que va a seguir lloviendo mucho en la Ciudad de México. Pero acuérdense que el problema se viene fuerte. El problema del pasto es que está estresado. Está estresado. Está estresado. Pues con Cruz Azul y América, ¿cómo no va a estar estresado? Pero sí, sí, llama la atención que lo hayan hecho una semana antes, ¿no? No tengo idea cuándo lo pusieron, pero... O sea, ahí te cuento en tres semanas cómo va a estar esa cancha. Bueno, como a Itál le gusta tanto la Copa... A mí sí me gusta mucho. En esta jornada de miércoles también hay Copa MX. ¡Gracias!